Hola, bienvenidos a un programa de curiosidades. Para esta edición nos venimos al restaurante Apotecario en Barrio Escalante, Costa Rica para conversar con la fundadora y creadora de Wild Brews Kombucha, Katherine Smart. ¿Quién nos va a contar de qué se trata la kombucha, por qué es tan bueno que la tomemos y cómo se hace? Katherine, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola Sofi, muchas gracias por visitarnos hoy. Bueno, la kombucha es una bebida que es bastante nueva en Costa Rica. Nosotros empezamos a trabajar el producto hace alrededor de cuatro años y nadie sabía lo que era. Hasta este año, 2018, ha sido como el boom ya del producto. Entonces ha crecido muchísimo, ¿verdad? La kombucha es una bebida gaseosa probiótica, a diferencia de las gaseosas comunes que hay en el mercado, que sí tiene un montón de beneficios para la salud, ayuda a mejorar la digestión, mucha gente la toma en tratamientos para problemas de la salud como la colitis o la intolerancia a ciertos alimentos. Es súper bueno para levantar las defensas, fortalecer el sistema inmunológico y además de que es una bebida rica y una alternativa a las gaseosas azucaradas que estamos acostumbrados a consumir. ¿Cuál es la historia de atrás de la kombucha? ¿Cuál es la que se dice que es la más creíble? Bueno, hay varias. Hay algunas de que viene de Rusia. A mí me gusta la historia del doctor Kombu, que de ahí viene su nombre, ¿verdad? Que es un doctor de Corea, que en su época curó a un emperador que estaba enfermo, no sabían con qué, se supone que de cáncer, y dicen que él con su té mágico lo curó. Por eso, cha significa té, entonces es el té del doctor Kombu, que es el nombre que conocemos actualmente. Y quedó kombucha. Exacto. En estas fiestas, bueno, en esa época ya en este mes de diciembre, la cosa se pone un poco intensa porque todos empezamos a comer muchísimo, ¿verdad? Y yo había entendido que la kombucha tiene ayuda a adelgazar, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Dicen. Sin ejercicio, ¿verdad? No se va a lograr, pero es muy bueno, lo que hace es que ayuda a acelerar el metabolismo. Entonces, si estás en una dieta de mucho ejercicio o en alimentación, es bueno complementarlo con kombucha para ayudarte a eliminar toxinas y grasas, más que todo después de entrenar. A mí me gusta mucho tomarlo en ayunas también, ya que tiene ácido acético, entonces ayuda también a regular el nivel de azúcar en la sangre y nos ayuda a tener más energía durante el día. Ok. ¿Y cuál es la dosis recomendada para tomar kombucha? Depende de lo acostumbrado que estés a consumir el producto. Una persona como yo me tomo una todos los días. Si están empezando y también son personas que no hacen mucho ejercicio, es bueno que empiecen por dosis pequeñas, cuatro onzas en la mañana, hasta que su cuerpo se vaya acostumbrando porque sí es como un shot de vitaminas y aminoácidos que el cuerpo no está acostumbrado a recibir. Entonces, es bueno ir acostumbrándose poco a poco y ya después pueden subir la dosis. No pasarse tampoco, no excederse. Ok. Entonces, sí, una al día es lo recomendado, una botellita de 500 mililitros que es lo que manejamos. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver cómo es que se hace la kombucha aquí, ¿verdad? Claro. Ok. Adelante. Ok. Este es el famoso scoby, la comunidad simbiótica de levaduras y bacterias. Esta torta que se ve aquí arriba, eso es lo que se alimenta de una infusión de té y azúcar y lo transforma en vitaminas y aminoácidos, que es el té de la kombucha. Cada vez que fermentamos va a salir un scoby nuevo en la parte superior que protege el fermento y eso va reproduciendo la cultura de levaduras y bacterias que vamos a seguir utilizando para fermentar en el futuro. El hongo de la kombucha se alimenta específicamente del té de la camellia cinesis, que es de donde sale el té verde. Todas las gamas, el té negro, el té, el hulón, el té rojo, todos son la misma planta en diferentes tiempos de fermentación. Entonces, preferiblemente, ¿verdad?, alimentar la kombucha con alguno de estos tés y con azúcar orgánico. Eso es todo, la receta inicial es muy simple y es bastante, bastante bueno. Y las frutas y todo eso que se usa, también nos habías contado que se tienen que cocinar, que no es mejor. Algunas cosas. Yo prefiero, cuando están empezando, aprendiendo a hacer kombucha, yo recomiendo usar flores como algún tipo de té, jamaica, puede ser, lavanda, todo ese tipo de florcitas deshidratadas que no aportan ningún azúcar adicional a lo que es el fermento. Si quisieran ya utilizar fresas, mango, piña, todo ese tipo de frutas que contienen mucho azúcar, yo prefiero primero cocinarlas, hacer un tipo de jaleas sin azúcares añadidas y casi que pasteurizarlas para que no vayan a aportar ningún agente externo, o ninguna bacteria que no queremos en el fermento. Y ya una vez pasteurizada, se pueden agregar al té y ya de ahí sí saborizarlo de una manera más limpia. Hay una primera etapa de fermentación, se mantiene aquí en esta infusión de té con azúcar como por alrededor de ocho días, dependiendo de la temperatura y del tamaño del recipiente. Y después de aquí se remueve la cultura, el Scoville, y se guarda y se usa este té, se le pone una infusión, puede ser de fruta, puede ser de hierbas, puede ser flores deshidratadas, se puede experimentar con un montón de productos. Y después de acá se filtra y se embotella y se pasa a una segunda fermentación embotella, que es donde se realiza el proceso de carbonatación natural del producto, que ahí las levaduras terminan de consumir el azúcar que queda en la botella y lo transforman en CO2. Igualmente siempre se reproduce un pequeño Scoville en la botella, ahí se ve siempre flotando dentro de la botellita. Si uno quisiera empezar su propia cultura en la casa, pueden utilizar ese pequeño Scoville y alimentarlo para que él siga creciendo, o se lo pueden tomar, no pasa nada. Si igual tienen kombucha en su casa y no saben qué hacer con los Scoville, se les puede alimentar a las mascotas, les hace muy bueno para lo que es el sistema digestivo de ellos. Ya una vez aquí embotellado, se deja por alrededor de tres días para que logre un nivel de carbonatación bastante refrescante, ¿verdad? Y se mete al refrigerar ya para cortar el proceso de fermentación. Entonces ya ahí lo que hacemos es poner las bacterias en estado de hibernación y ya dejan de fermentar. Si se deja a temperatura ambiente, él va a seguir fermentando hasta comerse todo el azúcar que queda en la botella, que ven que aquí ya queda casi transparente la bebida. Y ya eso sería más como un vinagre, que igual se puede utilizar en lo que son las ensaladas o para hacer conservas ya tipo sauerkraut o pepinillos, todo ese tipo de cosas. Entonces la kombucha se puede utilizar no solamente para hacer la bebida, sino para otro montón de productos que pueden surgir a raíz de la levadura. Catrín, entonces como ya nos estábamos mencionando antes, el Scoville, que es el hongo, se puede utilizar en otras cosas, ¿verdad? Sí, bueno, a mí me gusta también deshidratar el mismo Scoville y usarlo en diferentes tipos de conservas. Nosotros hacemos aquí en el apotecario esta jalea de Uchua, que tiene un poquito de Scoville. Aquí no lo usamos deshidratado, lo usamos fresco. Se pasa por el procesador junto con la fruta y se hace la jalea, que es digamos que un tipo de jalea probiótica. Y también con lo que son los vinagres, ya para no desperdiciar, si algún fermento se pasa un poquito de tiempo y ya queda muy asidillo, lo que hacemos es algún tipo de repollo en conserva que usamos mucho en los platillos del restaurante. Literal se usa para todo, ¿no? O sea, no importa si uno se lo come hasta así crudo, sin nada, ¿verdad? Exacto, sí, se puede comer, sabe un poco como a mamón chino, tiene una textura interesante. Y sí, se puede utilizar para platillos, hasta para sopas, lo que uno quisiera, ya experimentar, si se animan, ¿verdad? Ya ahí si se animan pueden probar un montón de cositas diferentes. Bueno, muchísimas gracias por enseñarnos cómo utilizar el escoba y cómo hacer kombucha y por todos estos datos tan importantes para la salud. Gracias a ustedes por visitarnos. Bueno, vamos a una pausa, pero no se vayan porque ya venimos con más aquí en Curiosidades. Seguimos en Curiosidades y ahora estamos en la Feria de Mujeres, la octava feria. Y Alejandra, que es la encargada de la feria, nos va a contar en qué consiste. Sí, esta feria nace a raíz del INAMO, del interés de posicionar a las mujeres o empoderar a las mujeres en lo que es la autonomía económica de las mujeres. En lo relacionado con la empresariedad, específicamente desarrolla esta feria, que es cada dos años, y convoca a las mujeres de todo el país. Es una feria nacional de mujeres empresarias y tiene como objetivos que las mujeres puedan vender sus productos, pero sobre todo darlas a conocer, que generen encadenamientos productivos, no solo con las otras empresarias que se conozcan, sino también con otros posibles compradores potenciales que conozcan sus productos. Y en esta edición de la feria, el principal objetivo es demostrar que la mujer aporta el desarrollo de este país. Podemos ir a caminar y ver un poquito qué es lo que nos ofrecen acá en la feria, ¿verdad? Tal vez alguna de ellas nos quieran decir un poquito qué es lo que hacen acá. ¿Qué es lo que hacen en este stand? Hola, muy buenos días. Nosotros lo que hacemos, nuestro proyecto se llama Prismatic Homes. Nosotros lo que hacemos son casas de precios accesibles, pensados para las personas que desean crecer, que son emprendedoras, que están buscando tal vez construir una casa en la playa, o tener un apartamento propio, que no tengan que endeudarse con grandes sumas de más de 100 mil dólares, cuando con nosotros pueden desarrollar un proyecto con 15 millones y pueden tener algo propio o inclusive empezar a generar aún más. Trabajamos materiales alternativos, como lo que son los sistemas con contenedores de camión, tuberías de concreto, las grandes, o inclusive bloques de plástico reciclado. Bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto. Seguimos acá en la feria, Alejandro. ¿Y cómo les ha ido durante esta feria de este año? En realidad hemos tenido un proceso que inició desde febrero con una comisión organizadora liderada por el INAMO, pero representada también por otras instituciones del gobierno, como también con alianzas privadas. Desde febrero se inició con este proceso, ha sido un proceso de inscripción, de preselección, de evaluación y selección, donde nos han acompañado no solo las instituciones de la comisión organizadora, sino también otras instituciones externas para que el proceso sea lo más transparente y objetivo y que hoy hayan quedado seleccionadas las 100 mejores de 350 que aplicaron para esta edición de la feria. Buenísimo. Bueno, también tuvimos la oportunidad de ir por otros stands y conocer un poquito más de lo que están ofreciendo aquí. Entonces, ahora vamos a ir a ver esas. Mi empresa se llama Innovaciones Carito. Mis artesanías son artesanías con identidad Costa Rica. Son móviles de pajaritos confeccionados con botellas plásticas. Utilizamos desde botellas de Fanta, de Coca-Cola, todo lo que la gente desecha, Carito lo reutiliza en esta artesanía. Bueno, yo vivo en Cariari, Pocoside, soy de Limón. Lo que hago con muchos clientes es que, ya sea que me contactan por medio de mi teléfono, WhatsApp o incluso mi página de Facebook, Innovaciones Carito, y yo hago envíos por correos Costa Rica. Tengo 21 años de trabajar todo lo que es materiales de desecho, tanto cartón como plástico y demás, pero hace alrededor de cinco años en el proceso de artesanías con identidad Costa Rica, el ICT, que es un programa que duró ocho meses, consistía en diseñar un producto, una artesanía innovadora, y yo me enfoqué, como ya sabía lo que era trabajar la artesanía, me enfoqué en tratar de diseñar lo que fueron los pajaritos con las botellas plásticas. Obviamente, ellos cuentan una historia. Cada uno de estos, el cuerpo del pajarito se asemeja a lo que es la hoja de la flor tropical, la liconia. Entonces, si le damos vuelta a un pajarito, las patitas de este pajarito vienen siendo la flor, y esto viene siendo la hoja de la liconia. Esa es parte de la reseña histórica de mi producto. Surgió porque cerca de mi casa hay un sembradío donde exportaban ese tipo de flor, y a mí siempre me encantó por su diseño, por su color, y quedaron los pajaritos que además llegan muchísimo todos los días a mi casa. Mi empresa se llama Ecodiseño Jiménez. Ecodiseño Jiménez nació porque mi hijo de cinco años empezó en una capacitación con un grupo de funcionarios de la policía que llegaban a dar unas capacitaciones, y ahí aprendió él a hacer los animalitos. Entonces, yo fui aprendiendo con él y fui aprendiendo, y ya aprendí, y de ahí me empezaron a pedir la gente. Entonces, yo veí que era como un medio de poderme ayudar. Entonces, lo hice empresa, ya tiene siete años, ya mi hijo tiene trece años, y él me hace los pequeñitos para que yo le compre, como las ferias casi vienen en noviembre y diciembre, entonces para que yo le compre las cosas de la escuela. Y entonces, ¿qué son? Explíquenos qué son y cómo funcionan. Entonces, ellos sirven para muchas cosas. Decoran cualquier lugar de la casa, tienen los colores, digamos, para cualquier lugar de la casa, son alcancías, no se desbaratan si se caen, tampoco hay que desbaratarlas si ya están llenas, entonces, ¿tienen cómo sacarles? Ellos tienen acá, por acá se les echa la monedita, y cuando ya está lleno se saca por acá. Yo los había hecho al principio, que no se les quitaba la colita, pero empezaron a pedirme para no desbaratarlos, entonces los hice así. Yo aprendí con esa gente, digamos, de la policía, y luego con dos diseñadoras del ICT. ¿Y estos son hechos a mano? Son todos hechos a mano, tengo la guillotina así, pero para cortar las tiras, lo demás, para hacerlo en pedacitos, todo es a mano. ¿Y de dónde consigue el cartón? Del Sensi Nigh, de Cariari. Bueno, muchísimas gracias, muy artista. Gracias a usted. Bueno, y así llegamos al final de la Feria de Mujeres Empresarias, aquí en Costa Rica, hacemos una pausa, y ya venimos con más en Curiosidades. Para la parte final de Curiosidades, tenemos a Germán Jiménez, un ingeniero químico, que hace del plástico combustible, y está aquí con nosotros Germán, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Me gustaría empezar hablando un poco de su historia, de qué es lo que hace ahorita. Yo soy profesor en la Universidad de Costa Rica, pero también trabajé por 17 años en la compañía Intel, aquí también en Costa Rica. Y hace más o menos cuatro años, cuatro años y medio, un amigo también ingeniero químico, me contó acerca de un señor que está haciendo biodiesel en San Carlos, y que no tiene ningún background, o ninguna educación formal en química. Entonces yo me sentí que no estaba sacándole suficiente provecho a mi grado de ingeniero químico, y me dediqué los siguientes días a encontrar alguna fuente alternativa de combustible, investigando en internet, que es una herramienta tan maravillosa. Y entonces, después de alrededor de dos semanas, me encontré una tesis de doctorado de un muchacho en Nueva Zelanda, donde describía todos los detalles físico-químicos, de cómo convertir el plástico desecho en combustible, describía que la energía que se necesitaba era muy baja para hacer la transformación, y que deberíamos estarlo haciendo. Entonces, desde ese momento, mi amigo y yo, que seguimos siendo socios, estamos ahora desarrollando equipos, desarrollando procesos, para lograr convertir la mayor cantidad de plásticos, en precisamente combustibles alternativos. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo convierte el plástico en combustible? ¿Verdad? De una manera fácil de entender para todos. Correcto, correcto. El proceso, en lo que consiste es en calentar el plástico a una temperatura bastante alta, en una condición completamente sin aire, sin oxígeno. Entonces, hay que cumplir entonces con dos características, una temperatura de hasta 500 grados centígrados, y que el plástico esté completamente sin oxígeno, y en esas condiciones, ese material se transforma, no se quema, porque no hay oxígeno, no se quema, entonces se transforma en gasolina, diésel, búnker, y un poco de carbón, e incluso gas propano y metano. Entonces, básicamente, de un kilogramo de plástico, usted obtiene un kilogramo de combustibles alternativos, tipo, de todos los tipos que le acabo de mencionar. Ah, ok. ¿Y después cómo separarlos? Correcto. Esa es la otra parte del proceso. Nosotros, hay varias formas de separarlo. Cuando es, por ejemplo, separar de gas y líquido, como decir, el propano de la gasolina, pues es muy sencillo, porque usted, digamos, en un lado, enfría la gasolina, y el gas no se enfría, entonces, simplemente lo separa. Pero para separar gasolina, diésel y búnker, usted necesita hacer un proceso que se llama destilación. Nosotros tenemos también una torre de destilación, que también desarrollamos y fabricamos aquí en Costa Rica, y gracias a eso podemos separar los tres tipos de materiales. Ahora, por la naturaleza, que el plástico viene del petróleo, al igual que la gasolina, entonces, químicamente son exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es asegurarnos que el rango de temperaturas dentro de la destilación sea el mismo que el de las gasolinas para poder tener un producto 100% compatible. ¿Y cómo piensan hacer para recolectar el plástico en Costa Rica? Viera que nosotros tenemos varias fuentes de plástico, entonces, la fuente que está más sencilla es el plástico industrial, porque hay muchas industrias que, precisamente, tienen la responsabilidad social y ya recolectan ese plástico. Y muchas veces no saben qué hacer con ese plástico y están dispuestos a dárnoslo a nosotros. El segundo es los plásticos de agricultura que también lo recolectan y normalmente lo entierran o lo queman y ese plástico también está ahí recolectado. Esos son, tal vez, como los menos complicados. Lo que tal vez requiere un poco más de esfuerzo son los que tienen que ver con la población en general, porque ahí sí tenemos que involucrar a los recicladores e involucrar recicladores implica dar un ingreso para que ellos, a cambio, nos provean de un poco de plástico. Ese es parte del impacto social que nosotros queremos tener, o sea, pagar un poco de dinero por ese plástico. Ok, sí, sí, porque es un trabajo complicado, ¿verdad? de recolectar todo el plástico que hay en el país. Correcto. Eso es difícil. Y bueno, es un trabajo, es un emprendimiento que tienen ustedes y entonces tengo entendido que se ganó un premio y todo por haber hecho del plástico combustible. Correcto. Unilever facilitó un concurso a nivel de Centroamérica que le pusieron como nombre SOLA. Ese concurso involucró a 300 emprendedores de toda la región con emprendimientos magníficos que venían desde una idea hasta proyectos que ya están con ventas bastante grandes y seleccionaron de esos 300 proyectos de toda Centroamérica a 20 personas que fueron, fuimos a un entrenamiento en Antigua, Guatemala, durante una semana. Ese entrenamiento nos lo facilitó Alterna igual con la presencia del personal de Unilever. Es decir, Unilever nos acompañó en todo momento en este proyecto y de esos 20 emprendedores que tuvimos una magnífica sesión, verdaderamente fue algo maravilloso y después de eso hicieron otra selección y de ahí salí favorecido con un premio de 15 mil euros que equivalen a 17 mil dólares más o menos y eso lo vamos a utilizar nosotros para crecer en nuestro emprendimiento. Pero esa es solamente la mitad del beneficio. La otra mitad es que Unilever está haciendo lo posible por incorporarnos en su cadena de valor. Ellos lo que están haciendo es que nos van a comprar parte del combustible que procesamos para utilizarlo dentro de su proceso y eso nos abre las puertas para nosotros crecer no solamente con el capital semilla sino con un cliente de un tamaño muy, muy importante. Entonces ese acompañamiento es único. Entonces con este apoyo que está recibiendo ahorita ¿cuánta gasolina cree que pueda hacer? Digamos con Unilever solamente con Unilever como cliente son alrededor de 70 mil kilos por mes que vamos a poder eliminar de plástico porque ese plástico una vez convertido en combustible y lo que hizo fue sustituir el petróleo que nosotros importamos y entonces ese plástico desapareció deja de contar con ese plástico. Entonces ese es un comienzo. La idea de nosotros es llegar a un nivel donde podamos por lo menos procesar un 20% del plástico desecho no solo del país de toda Centroamérica. O sea, nosotros nos gustaría estar presentes en todos los países de Centroamérica para eventualmente hacer un cambio y evitar que ese plástico llegue a nuestro medio ambiente. Claro, bueno, un trabajo increíble de seguir adelante ojalá que logren de verdad salir de las fronteras de Costa Rica y llegar a toda la región y si se les da todavía más para abajo y para arriba, ¿verdad? Para todo lado porque esto es la humanidad tiene que empezar a hacer un cambio, ¿verdad? La sociedad porque el planeta necesita la ayuda de todos y esto es una iniciativa increíble. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, y así llegamos al final del programa Curiosidades. Espero que lo hayan pasado súper bien con todos estos temas interesantes, innovadores y nos vemos en una próxima edición. Recuerden que todos los programas los pueden encontrar en Facebook y en YouTube y estas entrevistas están interesantes también. Todas las vamos a estar subiendo a nuestras plataformas. Nos vemos en una próxima edición.